¡Ey, ey gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial, Fosfatal habla Y bueno chicos, vamos a darle al Hodge un rato, una partidita rápida con Kaelzas Como veis estoy en un formato un tanto nuevo, básicamente estoy usando el overlay y las cosas que uso cuando hago stream Y he dicho, ¿por qué no grabar un vídeo con él? Normalmente no lo uso porque suelo grabar de noche Y como comprendéis la cam de noche, iluminación muy mala, porque además la luz de mi cuarto la tengo justo detrás Puedo contraenfocar con un foco por delante, pero es todo como muy caca, ¿no? Bueno, vamos a ir dándole a listo y mientras buscamos partida, que parece que va a tardar un ratito Vamos a hablar de las habilidades, de los talentos hablaremos dentro, como siempre ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? Si nos ha encontrado partida casi que instant Pues bueno chicos, no os preocupéis, vamos a hablar in-game de los talentos y de las habilidades Y lo vamos a explicar todo, así que nos vemos en un momento Pues bueno chicos, ya estamos aquí, en-game A ver si alguien dice algo Vale, bueno chicos, estamos aquí en el mapa de los cuervos, de los tributos, ¿no? Vamos a cogernos primero la adicción al mana, ahora explicaremos por qué Primero vamos a hablar de las habilidades de Caezas Su pasiva simplemente es una mejora del resto de sus habilidades Su Q es el Fogonazo Que es una bola de fuego Y cuando lo usamos con la pasiva Simplemente el Fogonazo es más grande, abarca más Y hace un 50% más de daño, si no recuerdo mal, sí, exacto La W es la Bomba Viva, es a Unitarget Yo le clico a alguien, ahora cuando vengan los minions o el enemigo os lo podré enseñar Y si lo usamos con la pasiva simplemente la Bomba Viva ni gasta mana ni gasta CD O sea, podemos tirar Bomba Viva y otro hechizo instantáneamente La E es un Tornadito Este Tornadito No me espera Bartanis aquí también Que si lo usamos con la pasiva Ahí está Que si lo usamos con la pasiva, como iba diciendo Lo que conseguimos es que en vez de levantar solo al primer objetivo que encontramos Levantamos a todos Y ahora cuando vengan las heroicas hablaremos de ellas ¿Por qué nos hemos cogido este talento? Porque va a hacer sinergia con este talento de aquí De nivel 16, el de Barrera Arcana Que nos pondrá un escudo megatocho Aparte que Calza suele tener problemillas de mana Así que no nos viene mal Ah, que está el puto Abazur Pero dale, no va No va Me he muerto porque Nova no ha atacado Así de simple Porque además aún no tiene lo de que sus ataques... Me trabo Aún no tiene lo de que tarda más en hacer los ataques básicos Pero bueno, ok Vamos allá Nos vamos a hacer una build básicamente full W Vamos a hacer que la W se extienda entre la gente y cosas así Calzas la verdad es que ha cambiado... Ah, lo quiero coger No he llegado Calzas ha cambiado bastante Antiguamente se hacía full Q Que tirabas la Q desde tu casa Que la Q hacía más daño Que la Q aplicaba la W Una fiesta, vamos Pero hoy en día no Hoy en día se hace AW Y aquí vamos a coger el viento abisal No nos añade daño Es un talento más que nada de utilidad Estupendo Yo creo que está ahí alguien Pues no Pues nada Que os follen Vamos a shackear experiencia Cuidado que Bartanis para arriba Muy bien Ahora básicamente haremos esto Pero cuando tengamos el talento nivel 13 Eso explotará Esto para mí Y vamos a ir para abajo Aunque me gustaría empujar un poco la línea antes Si os soy sincero Un poquito solo Vale, esta caeza es ahí detrás Estoy muerto seguramente Tiene caezas, Abazur Artani es todo el mundo Ay, me fui al suelo wey Bueno, no importa Aquí podemos coger también El acumulando poder No es mala opción El problema es el de siempre Que caezas tiene muy 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 poquita movilidad Muy poquita supervivencia Hasta que coge los últimos niveles de la partida Perdonad Entonces es bastante fácil Que nos muramos Si vienen a por nosotros Siempre podemos intentar jugar Lo más safe que podamos Pero bueno Eso ya A gustos, ¿no? A mí este es el que me gusta Si tenéis otras preferencias Pues no hay ningún problema Perdonad si me notáis la voz un poco ronca Es que aún no estoy bien del todo de la garganta Y bueno Pasa lo que pasa Hasta que no estemos sánicos No nos podremos curar del todo Y hablar otra vez bien ¿Cuánto tiempo? ¿Aún llevo tanto tiempo con la garganta mal? Que ni me acuerdo cuánto Cuidado Dale, no pasa nada Vamos a beber Como vamos a ir a una build Full W Pues nos cogemos que Aumenta el daño Y el O sea, el daño y el radio De la explosión de bomba viva Un 30% Como luego vamos a querer Que la bomba viva se expanda Pues este talento Es muy importante Demasiado Diría yo Vale Le hemos arregado bastante bien Ahora miraremos Cuando nos den Un poco de descanso Los otros talentos Quiero coger eso Bueno No, estoy muerto Mira, me he salvado No Viene Regal Huye Viene Caezas Ay No Mierda He hecho el backside este Porque creía que me iba a tirar El tornado Porque si seguía corriendo recto Era muy fácil Darme el tornado Pero no Simplemente me ha pegado Un golpe Me ha bajado de la montura Y un W Y ya está A fregar El otro Caezas Mira Se ha cogido aquí a nivel 1 Que a los enemigos que les damos Con la E La culés hace más daño No está mal Pero bueno Yo Singularmente prefiero la adicción al maná Nos va a dar más maná Para peleas más largas Y sobre todo luego Para la barrera arcana Nos va a ayudar Muchísimo más Aquí Está esto Jodido Ven aquí Moradín No Se lo llevan ellos ya Pues nada Que os den por saco ¿Qué tenemos aquí? Cuando activamos la D Nos curamos No perdón Aquí no Uepa Se me ha ido la pinza Digo Ya decía Esto no es un talento nivel 7 Un momento Que cojamos las esferas Vale Que decía Tenemos que cuando activamos la pasiva Pegamos un Un ataque básico potenciado Luego tenemos Que Gravedad 0 O sea sé La E Nos reduce El tiempo de Joder Ya digo Tiempo de la pasiva Se nos reduce 2 segundos Por cada objetivo Al que damos con gravedad 0 Entonces si damos a varios objetivos Vamos a tener la pasiva instantáneamente No está mal Y esto simplemente La clarividencia Que ya no sé ni hablar Que es lo típico ¿No? Para poder ver Y nos vamos a coger El Fénix La pure explosión Es muy famosa ¿No? Con caezas Mete un montón Es muy impresionante Como le tiras pure explosión A un tío y explota Literalmente Deja de existir Lo sacas del servidor Pero para esta build El Fénix es más Interesante Ese es el combo principal De caezas El que habéis visto Le enganchamos con la E Hacemos W Q O sea le enganchamos con la E Activamos la pasiva W Luego Q Y luego otro W Vale Perfecto Reynor es difícil cuando shotearle Sobre todo a estas alturas No tengo el daño suficiente Perfecto No me queda a mi nada de mana De hecho voy a ir a coger el tributo Y ya está Porque ya que no puedo estar apoyando El combate del equipo Al menos cojo el tributo Y soy útil Ay espera Quiero esto Quiero esto Gracias Llevamos 12 cargas en el minuto 8 Vamos mal Deberíamos llevar 16 Así como información Normalmente todas estas cosas Que son de acumular Ya sea de acumular Esferas O de matar bichos Normalmente Es el doble del minuto En el que estáis Y si estáis jugando con Nacebu 10 por cada minuto Nah estoy muerto Por greedy Me muero por greedy Me muerto ya 4 veces Estoy fedeando de una manera Pero bueno También estoy poseando un montón ¿No? Normalmente habría cogido el pozo Pero no estaba Y da igual Como estoy aquí hablando Me empano Y digo Quiero coger una esferita más Para ponerme bien Y me muero Por gilipollas No hay más chicos No hay más Tiendo a morirme mucho Por caezas Porque tiendo a empanarme mucho Es un resumen así Simple Está Reynor puseando arriba Pero bueno Es mejor que vayamos a esto Porque vamos a coger Si ganamos la pelea La maldición Y Reynor no tiene Hyperion Por lo tanto Su puseo se ve bastante Bastante mermado Pues nada Hay que cogerlo Muérete No, no se muere Que alguien lo coja Muy bien Artanis Es nuestro Y maldición Hora de pusear Normalmente lo suyo Es pusear un poco Y después de pusear Coger Alguno de los bosses Y aprovechando que tenemos Uno de los bosses Usar su presión Para coger El otro boss Y aquí A partir de nivel 13 Es cuando caezas Empieza A ser divertido Porque es cuando Vamos a poder Extender la bomba viva Nada Navazo se ha muerto Hemos perdido El fuerte de top Supongo que por los minions Simplemente Aquí yo corro peligro Ahora mismo Porque no veo a nadie Así que me voy a ir Y me voy a juntar Con mi equipo Y deberíamos ir A hacernos el boss No tenemos 23 segundos Pero vamos Deberíamos hacer el boss Chicos Si les parece bien A mi equipo Que parece que no Pues nada Vamos chicos Hay uno muerto El boss El boss Deberíamos reclutar A estos mercenarios Dale Ahora si Mi maldición remite Poco tarde Lo suyo es intentar Tener el boss Cuando la maldición Sigue activa Ya no digo Para que el boss Puse con la maldición Sino porque ellos Están entretenidos Defendiéndose de la maldición Porque parece que no Pero los simples minions Te pusían muchísimo Con la maldición Sus minions No duran nada Sus torres No pegan Ya me entendéis Ahora les estamos Dando tiempo A que ellos vengan Y que aunque vengan Como son uno menos No deberíamos tener problema Pero Ya estamos arriesgando No sé si me entendéis Y ahora Usando la presión De este boss Podríamos coger Su boss Que a lo mejor Van ellos A intentar sacarse Su boss también Vale No Están haciéndose Campamentos Dejo esto Un poco Puseado Para que ayuden A nuestros minions Y me voy con mi support No quiero estar solo Creo que ya me he muerto Suficiente en esta partida Vamos a hacerlo chicos Si están abajo Vamos a hacerlo chicos Se nos va a hacer muy tarde A este paso Estamos cogiendo riesgos Innecesarios Pero bueno También es una normal Esto si lo hacemos Mientras nuestro boss Aún sigue vivo Este boss Nos sale Totalmente De gratis Pero totalmente ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar Abajo defendiendo Ay me estáis bodybloqueando Y no puedo salir Venir Métete 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 Se muere Se muere Se muere Uff Muy justo esto Muy justo Hemos arriesgado mucho Si el boss Lo hubiéramos cogido Mientras nuestro boss Estaba aquí abajo Puseando Pues No habría pasado esto Pero aún así Bueno Ha salido bien Así que No nos quejamos Como veis Soy máximo en experiencia Máximo en asedio Y en héroes Pues bueno Voy un poco por detrás De nova Pero bueno Nova es nova ¿no? Llevo solo 9 asistencias Que lo has hiteado dos veces Pero No está mal Podría ser la mejor partida Claro que sí Pero También podría ser peor Pero Fosfat No hay que No hay que contentarse Con eso Lo sé Lo sé No me estoy contentando Con lo que tengo Simplemente Soy optimista Miradlo de ese modo Muy bien ¿Quién se ha muerto? Ah vale Cabezas Esto me lo voy a hacer Porque es gratis Mira ¿Veis? Esto lo haces bastante rápido Una vez ya tienes El fénix Y el nivel 13 No es demasiado problema Como veis Con las esferas Voy mega retrasado Debería llevar 28 Y llevo 20 Mirad Aquí vais a poder ver La bomba viva Chan chan Tendréis que correr Bueno chicos Este tributo es nuestro Y tanto que es nuestro Hay dos muertos A ver si engancho a alguien Va a volver Estás muy muerto Ahí he lanzado mal el combo Que lo sepáis En vez de tirar la W He tirado la Q Le he pegado con la E He intentado tirar la W Pero se ve que estaba muy lejos Y yo pensaba que la había lanzado Pero no la he lanzado Entonces lo que he tirado potenciado Ha sido la Q En vez de la W Eso está mal Recordad E Pasiva W Q W Digamos eso sería la rotación ¿Verdad? Venga que Puseamos un poco más También esto es muy gracioso Porque mira ¡Pum! ¡Uy! La puta ralentización esa ¡Excelente! Vale ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale Muy bien ¡Vámonos! Oye No ha salido ni tan mal ¿Qué queréis hacer chicos? Vale Me voy Está Bazuro de Spiceando ¿Qué build lleva? Por cierto Nada Va a langostas El cabrón este Vale Pues vamos a tener que tener mucho cuidado con Abazur Porque nos la puede liar Con esa build Básicamente No es tan bueno apoyando a sus compañeros Pero te puede tirar Todo lo que quiera el solito Adiós Y esto en cuanto te mueves un poco Ya te deja de afectar No es problema ¿Veis? Y voy a limpiar aquello Sí Voy a limpiar aquello Y de hecho voy a hacerme Este campamento para evitar El puseo un poco Dale ya está No hace falta Esto ya se va a limpiar solo Podemos ir al boss chicos Voy a beber De todos modos estaba a mitad vida Tenía que vaquear o venir a beber Así que Simplemente lo aprovecho Voy a hacer esto Como veis también los campamentos Caezas una vez ya tienes la build No cuesta demasiado Hacer solos Lo que sí No estoy con mi equipo Ahora mismo Y eso no me gusta Uy perdona Por Dios Me estaba notando yo la voz Como si me rompía Mientras iba hablando Que build se ha hecho El otro caezas Una muy parecida Pero Se ha cogido Otras cosas Ahora explicaré Me pillé El caezas a este nivel En vez de cogerse la barrera arcana Se ha cogido Que la W Relentiza Hay otros que se cogen Lo de que el fogón Hace explotar dos veces Pero que la W Relentiza Relentizas Haces su función No está mal Aplicas un poco de CC Pero insisto Caezas es un personaje Muy muy débil Aguanta muy poquito Tiene cero movilidad Y esto lo que te da es Aguantar un montón No sé si acabáis de ver Que me he puesto de escudo Porque ha sido una burrada Pero bueno Esto ya acabamos Como digo Vamos a ver un momento Las estadísticas Y vamos a hablar De los últimos talentos Que no he hablado mucho La verdad Victoria Ay no he dicho el GG Bueno da igual A ver Aquí lo tenemos ¿Eh? ¿Lo subo a nivel 9? Sí No está mal Vale perfecto A ver estadísticas Un porrazo Un porronazo De daño de asedio Como veis Sin de daño aéreo Me queda un poco corto Justamente porque He hecho mucho daño De asedio He estado mucho En las líneas No he estado tanto En las peleas Pero bueno Que tranquilamente Caezas puede quedar Máximo en daño En héroes Si estáis en 2 o 3 peleas Que deberíais estar En las peleas Pero esto como todo Es normal Si vamos todos Un poco a nuestra bola El otro Caezas aquí Se ha cogido Como podéis ver Explosión de humo Esto lo que hace Es que Relentizamos A los enemigos Pero esto nos da Un escudo equivalente Al 200% De nuestro maná Que con esto El maná Aumenta un montón Y nos podemos poner Sin exageraros Escudos fácilmente Entre 2500 3000 y pico Y eso es Mucha vida Es que parece que no Pero es mucha vida Es más de la vida Que tiene el propio Caezas Y esto va a evitar Que nos busten O cuando estemos En un momento muy crítico Y juntado O juntado O mejor dicho O junto a la descarga De la tormenta Vamos a tener Esa movilidad Que nos falta Dicho esto chicos Y antes de despedirme Deciros que bueno Por aquí Estaréis viendo Verdad Es el fansite Del Heroes Del Heroes Of The Storm En el que yo participo Streameando de lunes a viernes También hay otros compañeros Streamers Y os recomiendo mucho Que os paséis Vais a aprender Os vais a divertir Hacemos torneos Hacemos cosillas Así que Os recomiendo Que os paséis Como veis Estamos En Azubo Estamos en En Youtube Y estamos también En Twitter Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Hasta luego